Hace 13 años salió la película de La Soga, cuya película particularmente yo la sitúo en el top 5 de las producciones dominicanas. La historia de esta película es una historia simple y fácil de digerir. Nos muestran como un niño que creció en un ambiente de pobreza y violencia, creció con sed de justicia. Aunque su modelo de justicia no era el mejor de todo, ni como lo plasmaba ni como lo ejecutaba, pero al final él se pudo reivindicar. Este, después que hizo tremendo barringenal en Santiago, se fue a vivir a los Estados Unidos con el amor de su vida. Sin embargo, su pasado no lo iba a dejar vivir su ejes tranquilo. Así que por eso hoy en Te hago el resumen, les presentaré el resumen, análisis y la crítica de La Soga, la parte 2 o La Soga Salvation. La película inicia con el general Colón cuando toma a Luisito para moldearlo a su gusto y conveniencia. Todos esos hechos que Luisito vivió en el pasado lo tenían con pesadillas, las cuales se repetían una y otra vez. Pero como le dije, simplemente eran pesadillas. El panita estaba en Gringolandia con el amor de su vida. Incluso el panita tenía gallo en su casa recordando su momento cuando él vivía en el campo. No como otro que desde que pisan de aquel lado los humos se le suben a la cabeza. Incluso el panita, como buen dominicano, seguía viendo las noticias del patio. En una de esas noticias salió que un narcotraficante se escapó y que iba a poner supuestamente al gobierno a temblar. En el mismo noticiero salió que la gente pedía la justicia que impartía La Soga. En fin, ya La Soga anotaba en ese mundo y la mujer quería que le entregara su vida al señor. Luisito, como todo buen hombre que ama a su mujer, se estaba dejando moldear de ella y comenzó a buscar los caminos del señor. Sin embargo, cuando éste iba caminando para la plataforma, se encontró con un individuo extraño que leyó no cuantos códigos de su pasado. Luisito, como no es un pariguayo, no le dio luz del movimiento. Sin embargo, el tipo le dejó una tarjetita. Cuando Luisito la sacó, le llegó al código de que ellos estaban claros de quién era él. Tres duritos después, Luisito estaba loco por decirle a la mujer lo que había pasado. Sin embargo, no encontraba cómo decirse. La mujer también se estaba preparando para darle una noticia bastante importante a Luisito. Y era que ella estaba embarazada y que él iba a ser papá. Sin embargo, Luisito se le adelantó y le dio la noticia de que la gente de su pasado lo habían encontrado y ellos tenían que empezar la huyilanga. Luisito estaba rápido por irse. Sin embargo, la mujer estaba medio dudosa porque tenía mucho tiempo desempleada. Este le dijo que recoja una cosita mientras iba a buscar un menudo que le debían. Ahí empezó el problema, ya que los tipos lo estaban vaqueando de cerca. Luisito puso un huevo grandísimo, el cual fue no devolverse a buscarle a la mujer. Yo me hubiera devuelto aunque vaya después a buscar el menudo. Y ese panita de rojo, vaquenlo que lo vamos a volver a ver más adelante. Luisito le cubrió el menudo al tipo. El tipo le dijo que lo esperó un par de minutos porque él no lo tenía ahí. Los tigres que lo estaban buscando estaban medio rápido por darle para abajo. Esto y de inmediato se metieron a la tienda a hacer su desastre. Sin embargo, ustedes saben que Luisito tiene un John Wick dentro y empezó a darle para abajo uno por uno a los tigres. La forma en que lo hizo no fue la más convincente del mundo, pero al final de cuentas la vuelta le funcionó. Cuando este llegó a la casa, se encontró tremendo bobo. Le secuestraron la mujer. Y quien lo hizo fue el tipo que se encontró con él en la iglesia. ¿Qué quería este panita con la soga? Simple. Este panita quería que la soga le diera para abajo al capo que se había escapado del patio. Por otro lado, tenemos a una asesina letal. La cual hacía cualquier personaje, cualquier diablura, cualquier pirueta para poder conquistar sus víctimas y así darle para abajo. ¿Qué buscaba esta mujer? Esta mujer estaba buscando la ubicación donde tenían la mujer de la soga. ¿Por qué esta mujer quería a la mujer de la soga? Simple. Esta tenía una venganza personal con la soga y qué mejor tener una ventaja que la mujer de la soga secuestrada. En fin, esta dio con la ubicación donde tenían la mujer. Desde que llegó, hizo tremendo berenjenal y se llevó la mujer. Ahora, quien tenía saco de bobo era el gringo que no tenía ni la mujer ni lo que le había prometido a la soga. Y hablando de la soga, este se encontraba investigando el paradero del capo. En eso llegaron unos tigres y le dijeron que lo acompañe. Este se fue con los tigres y de lejos la tipa lo estaba apuntando con un sniper. ¿Por qué ella no lo mató en ese momento? Simple porque ella quería que el panita sufra al igual que como ella lo hizo. Donde la soga lo llevaron fue donde el capo, el cual quería tener una entrevista de tú a tú con la soga. Según el capo, la única persona que él creía era en la soga. Porque quería que este exponga la verdad así como lo había hecho anteriormente. El gringo había mandado su guaremate para que hagan tremendo berenjenal. En esa vuelta mataron al capo y la escena se dio bastante confusa. Al final de cuentas, la soga terminó escapándose como era de esperarse. Sin embargo, la escena prácticamente yo no la entendía. Pero mucho menos entendí como un individuo que acaba de salir de un tiroteo conoce una extraña y se va con ella sin ningún tipo de pregunta y sin ninguna clase de cuestionamiento. En fin, estos dos se hicieron super panas. Al parecer estos fueron hablando en el camino y la soga le preguntó que si ella ya estaba más tranquila por la muerte de su padre. Lo que él no sabía es que él fue quien mató a su padre. Lo que él no sabía es que la venganza se iba a terminar cuando lo ponga a sufrir y mate a su mujer. Ella nunca vio al chavo porque el chavo siempre decía que la venganza mate el arma y le envenena. En fin, como al capo lo habían quitado del medio, la soga le dijo al gringo que quería a su mujer. Este le dijo que sí, que se iban a citar. Sin embargo, la vuelta fue una trampa y mandó al gringo unos matones para que le den para abajo a la soga. Sin embargo, como la soga no era un pariguayo, le puso una trampa a los tigres y le dio para abajo a los tres. ¿Cómo lo hizo? Recuerden las palabras que le dije al inicio. La soga tiene un John Wick dentro. Aquí volvió a pasar algo extremadamente confuso. John Wick, a.k.a. la soga, en vez de ir a terminar el trabajo y darle casa al gringo, decidió ir a su casa a darse un descansito. Ahí se encontró con los matones del tipo, apareció la mujer, la mujer lo invito a su casa, etc, etc. Y el etc que no le puede faltar a ustedes, que le den me gusta al contenido, se suscriban al canal y que activen la campanita para que no se pierdan ninguna clase de notificación. La tipe estaba haciendo su trabajo de espía espectacular. Y uno que tenía una espina bastante profunda era el gringo, ya que le estaban bajando línea bastante pesada desde el patio. Y para completar la vuelta, la soga lo mangó desprevenido. La soga de una se lo llevó para el centro de investigaciones. Allá le dio su par de fuetazos para que hable y le diga dónde tenía la mujer. Pero el panita no tenía la más mínima idea dónde podía estar la mujer de la soga. Aquí volvieron a repetir una escena que te dio en la primera parte. Sin embargo, ya en esta parte no tenía ninguna clase de gracia. Y así fue como el gringo se la bebió todita por ponedor de huevo. ¿Recuerdan el tipo del market que le dije que le presten atención que lo íbamos a volver a ver? Este panita tenía la conexión del gringo y la mujer que tenía la mujer de la soga secuestrada. La soga lo mangó, le dio su par de galletas, no se lo llevó en rana porque la mamá del tipo le dijo a la soga que lo chanciara. Moraleja, si usted no es un tiger, no se meta al guero. Tres doritos después, la soga fue al lugar donde tenían la mujer secuestrada. Aquí apareció el antagonista principal, le mostró la mujer y le dijo a la soga que soltara sus armas. El panita, como no estaba en posición para pelear, la soltó. Al tipo le dieron tremendo flan de coco con todo y suspiro. En eso llegó la pieza que faltaba, el general Colón. El cual fue a buscar la memoria que el capo le había dado para que no expongan a los políticos dominicanos. La tipa aprovechó el momento y le dijo que la mejor manera de ella completar su venganza es haciéndolo que él sufra. Y qué mejor manera que hacerlo sufrir que matándole a la mujer que él ama. Frente a sus propios ojos. Lo que ella no sabía es que con la muerte de la mujer le quitaron la única pizca de bondad que este tenía. Este terminó desacatándose, matando a la tipa, dándole saco de tiro a todos los demás. Y por último, matando al general Colón. Luisito, después que lo derrengó a todos, se fue a llorar la muerte del amor de su vida. Este le dijo a su mujer en la tumba que venía para el patio a terminar con toda la vuelta que había iniciado. Confirmando así de que viene parte 3 de la soga. Y así fue como terminó el resumen de la soga 2 o la soga Salvation. Ahora bien, vamos a la siguiente parte que es la parte del análisis. Y para poder hacer el análisis, lo voy a dividir en 3 puntos. Historia patria, guión y escenografía. Iniciando con el primer punto de la historia patria. No es un secreto para nadie de que Manny tiene la admiración y el respeto de cada uno de los dominicanos. El panita es marca país en el cine. Cada vez que se habla de Manny, se ve que hace un excelente trabajo a la hora de darle una producción. Sin embargo, ¿qué pasó con la parte 2 que la 1 tenía? A la película le faltó el sazón, la guasacaca, el gustico de la sopita. ¿Por qué? Porque la película no se hizo en el patio. Se está hablando de una historia del patio que se realizó en los Estados Unidos. Está bien, se hizo allá porque allá fue que él se erradicó. Él tuvo que salir corriendo de aquí. Sí, pero no tiene el gustico. La película realmente no parece que fuera dominicana. Está demasiado alejada de lo que fue la primera parte. No es lo mismo que tú me cuentes algo de que pasó allá a otra cosa que pasó aquí en Santiago, la segunda capital de Dominicana. Ustedes me entienden o me captan lo que yo le quiero dejar dicho con el tema de la historia patria. El segundo punto a tratar es el guión. Siempre he dicho que para tú poder venderme una historia, trata por lo menos de cuadrame. Tú agarra y tira tu hilo, tira tu polea, tira tu vaina para que yo pueda por lo menos digerir lo que tú me estás diciendo. Realmente yo no sé qué fue lo que pasó, pero en parte se vio demasiado forzada la vuelta. No force tanto con la vuelta. Y en parte también había un agujero de guión bastante extraño. Por ejemplo, cuando él se conoce con la tipa, ¿qué pasó ahí? Nunca dicen cómo se conocieron, esa confianza que él le cogió tan rápido porque la tipa siguió apareciendo y punto. Yo sé que con el tema del guión, en la tercera parte, él va a mejorar bastante porque el panita es un genio y es una estrella en lo que está haciendo. Con la escenografía prácticamente fue lo mismo que pasó con el guión. Hubieron ángulos que estaban bastante alejados de lo que se quería proyectar. Saltando uno de los ejemplos fue cuando él estuvo en el furgón. Por más que yo trate de analizar esa escena, que la busqué, la bajé, le hice de todo, volteé a la computadora para ver si podía entenderla, nunca pude. Pero en fin, no todo fue malo en la película. Vieron sus cosas buenas, vieron sus cosas malas. Yo sé que Manny para la próxima entrega se mirará mejor y hará un excelente trabajo como él no está acostumbrado a dar. En fin, este fue el resumen y análisis de la película La Soga, la parte 2. Recuerda darle me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas ninguna clase de notificación. Voy a estar más activo en el canal de YouTube porque había tenido una pequeña baja, pero ya ustedes saben. Nos vemos en la próxima semana.